tutorial de bolsillo picado empezamos midiendo lo que necesitamos una tira de 3 centímetros de ancho por 15 de largo y dos cuadrados uno de 15 centímetros de ancho por 13 de largo estos son los que utilizaremos para realizar el bolsillo miren ahí lo tenemos dos partes buscamos mitad y marcamos altura de bolsillo ahí marcamos 12 centímetros de largo por un centímetro de ancho de ambos lados lo marcamos muy bien que lo que es entrado luego esta tira la doblamos en dos y la cosemos para después coserla a medios centímetros en esta parte miren ahí la cosemos muy bien y ahí nos queda ya pegada la primera parte de el bolsillo miren así nos queda esta parte que luego verán cómo quedará de esta manera hacia arriba luego pegamos una parte del bolsillo de adentro de esta manera de igual a medio centímetros lo vamos a coser igual que la parte de abajo medio centímetro coseremos ahí acomodamos con alfiler y pasaremos la costura para fijarlo muy bien para que nos quede formado esa parte miren ahí lo pueden ver ya lo cosimos muy bien esta parte quedará hacia arriba así como lo están viendo quedará así está en la parte de atrás y haremos un corte por todo el centro miren por todo el centro picando muy bien las esquinas para poder voltearlo y nos quede de esta manera por la parte de adentro colocaremos en los dos restantes del bolsillo hacia adentro y le pasaremos la costura por el medio centímetro que habíamos cosido previamente lo volteamos y le pasaremos una costura al bolsillo del lado afuera en la parte de abajo solo en la parte de abajo le pasaremos la costura y así nos quedará miren como pueden observarlo así nos quedará en la parte de abajo seguimos con la parte de arriba lo coseremos de la misma manera que cosimos la parte de abajo del bolsillo le pasaremos una costura para unirla con la que ya habíamos hecho luego cosemos el bolsillo del lado adentro para que nos quede este resultado así nos queda ya ya Gracias por ver el video.